Las escuelas jamás te enseñarán a hacerte rico y no creas que esto es un error. Este sistema fue diseñado así a propósito, por eso te quiero contar la ecuación que nos debieron de haber enseñado desde que estábamos pequeños. La ecuación de la riqueza, la cual es muchísimo más simple de lo que piensas y cualquier persona la puede obtener, siempre y cuando cumpla con esta ecuación al pie de la letra. Esta ecuación para generar riqueza consta de tres partes y te las voy a ir contando una por una. Valor multiplicado por escala es igual a riqueza. Esta es la ecuación que debes aplicar en tu vida si quieres adquirir grandes cantidades de dinero. Necesitas crear valor de alguna manera y escalarlo, es decir, hacerlo llegar a la mayor cantidad de manos posible. Si te pones a pensar, las personas más ricas que conocen aplican esta ecuación en su vida y la persona regular ni siquiera se da cuenta. Los cantantes crean una canción y millones de personas alrededor del mundo pueden escucharla. Los productores de cine crean una película y ganan ridículas cantidades de dinero ya que la pueden distribuir alrededor de todo el mundo. Incluso los youtubers más grandes en esta plataforma crean una pieza de contenido y pueden llegar a millones de personas. Esta es la verdadera manera en la que una persona común puede generar grandes cantidades de dinero, creando valor y llevándolo a las manos de la mayor cantidad de personas posible. Esto no solo aplica para este tipo de personas que te acabo de contar. Bill Gates, por ejemplo, con Microsoft hizo llegar sus productos digitales a todos los rincones del mundo. De igual manera, Jeff Bezos con Amazon llevó la entrega rápida de productos en internet a muchísimos lugares del mundo. Si quieres llegar a tener grandes cantidades de dinero, necesitas crear valor de alguna manera. Y si no sabes cómo puedes crear valor para otras personas, no te preocupes. Aquí mismo te voy a decir cómo lo puedes hacer para que puedas llegar a tener la vida que tanto deseas. Si quieres poder crear valor para otras personas, necesitas conocer la segunda parte de esta ecuación. Valores igual a conocimientos más habilidades más una persona feliz. Para que puedas crear valor para otras personas, necesitas combinar tus conocimientos y tus habilidades para poder crear productos que hagan feliz a las personas. Es decir, que mejoren su vida de alguna u otra manera. Doy un ejemplo. Si yo uso mis conocimientos y mis habilidades como artista para crear una pieza de arte para otra persona y esta está dispuesta a intercambiar su dinero a cambio de mi pieza de arte, ahí estoy creando valor. Si obtienes conocimientos sobre edición de video y adquieres la habilidad de poder crear fantásticos videos, te puedo asegurar que allá afuera hay millones de creadores dispuestos a darte de su dinero a cambio de tu trabajo. Ahí estás creando valor. Si tienes cero conocimientos y cero habilidades e intentas empezar un negocio, las cosas no van a salir como tú esperas. Créeme, te lo digo por experiencia. Cuando tenía 18 años, mi hermano y yo intentamos abrir nuestro propio restaurante, pero ninguno de los dos tenía la experiencia necesaria. Y teníamos cero conocimientos en el negocio. Yo nunca en mi vida había trabajado en un restaurante y tenía cero experiencia en el negocio de la comida. Y ahí voy a poner todo el dinero que tenía para empezar este restaurante, que en ese entonces era mi sueño. Al final, teniendo cero experiencia y cero conocimientos, no tuvimos éxito y tuvimos que cerrar. Pero este fracaso me ayudó a obtener nuevas experiencias que utilizo para las nuevas cosas que comienzo. No todo fue pérdida. Si te vuelves una máquina de absorber información y ponerla en práctica para generar experiencia y ganar habilidades, tú mismo te vas a convertir en tu propio negocio ya que los conocimientos y las habilidades es algo que nadie te puede quitar. Por eso siempre recomiendo que si no tienes ni conocimientos ni habilidades, en lugar de poner tu dinero en el mercado y esperar 30 años para que te dé un retorno, pon la mayor cantidad de tu dinero en adquirir conocimientos y habilidades que te ayuden a generar más dinero. Libros, guías, cursos, todas estas cosas que te ayuden a obtener información. Y luego utilices esta información para crear habilidades y generar experiencia. Si haces esto, tú mismo vas a ser tu propia máquina de hacer dinero. La mejor inversión donde puedes poner tu dinero la tienes aquí. Pero crear valor de esta manera no es suficiente. Ya que aunque sí, crear valor para un pequeño grupo de personas te puede generar bastante dinero. Pero si quieres tener un impacto de verdad en el mundo, necesitas hacer llegar el valor que estás creando a la mayor cantidad de manos posibles. Y te voy a decir exactamente cómo puedes hacerlo para que cambies no solo tu vida, sino la de muchos otros. Y para poder hacer esto necesitas conocer la tercera parte de esta ecuación. Escala es igual a valor más apalancamiento. Para poder llevar el valor que estás creando a las manos de millones de personas alrededor del mundo, necesitas usar las formas de apalancamiento. El apalancamiento es simplemente obtener más resultado por la misma cantidad de esfuerzo. Tienes que entender que en esta vida todos tenemos solamente 24 horas todos los días. Y la persona que gana más dinero no es aquella que trabaja más, sino aquel que obtiene más dinero de vuelta por su tiempo. Para lograr esto hay 4 cosas que puedes hacer. Puedes usar la mano de obra. Si tienes un producto físico y quieres hacerlo llegar a muchas personas, utilizar solamente tu tiempo no va a ser suficiente. Si consigues ayuda de otras personas que te ayuden en tu misión de llevar tu producto a más personas, obtienes tu tiempo de regreso. Puedes utilizar los medios de comunicación. Si creas una pieza de contenido, en este caso este es el valor que estás creando. Por sí solo este video no va a lograr nada. Pero si lo pones en una plataforma como YouTube, TikTok o televisión incluso, el mismo video puede llegar a millones y millones de personas. Puedes utilizar código. Si creas productos digitales como por ejemplo, videojuegos, softwares, guías. Estos son el valor que tú has creado y puedes llevarlos a millones y millones de personas con la ayuda de internet. Es que solo los creas una vez y no te cuesta más de tu tiempo si una o un millón de personas los usan. O también puedes usar el capital de otras personas. Este tipo de apalancamiento es el que normalmente utilizan inversionistas de bienes raíces cuando van y piden un préstamo a un banco para poder comprar una casa sin tener todo el dinero ellos mismos. Este tipo de apalancamiento también lo utilizan gigantescas compañías que salen a mercado. Ya que muchos inversionistas ponen dinero en ellas, estas empresas utilizan este capital para hacer crecer todas sus operaciones muchísimo más rápido que lo que les tomaría si solo utilizaran su propio dinero. Si te enfocas en conseguir conocimientos y los aplicas para poder crear valor para otras personas y luego pones el valor que estás creando en uno de estos vehículos de apalancamiento. Solo será cuestión de tiempo para que cambies no solo tu vida sino la de millones de personas. Y esto fue lo que la escuela no nos enseñó. Esto fue la ecuación de la riqueza. Suscríbete si te gustan este tipo de videos. Y chécate este video donde te enseño paso a paso como hacerte rico en esta recesión. Chao.